Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Ya está aquí todo el equipo de Saber y Ganar. Hoy les invitamos a un viaje precioso por plazas españolas realmente hermosísimas. Así es que no se muevan, ¿sí? De su sillón preferido. Están invitados. Aquí tenemos ya a Jesús, a Jaime y a Super David. ¡Bienvenidos! Jesús Martín de Barcelona, administrador de fincas 2170. Y es el sexto programa, Jesús. Sí, señor. Pues a disfrutar de este programa, Jesús, que vaya muy bien. A preparar los petardos y la coca. Todo, todo. Y esta noche lía. Que no falte. Y esta noche lía. Uy, lo veo muy animadito, efectivamente. Para celebrar la verbena. Ahí está Jesús con ganas, claro. Porque afortunadamente este año ya se puede celebrar. Eso sí, con precauciones, como siempre. Jaime, Jaime Lucas de Madrid. 11 programas hoy. Bueno, Jaime, hoy reto no ya, ¿eh? Les he dicho que se lo dejo a ellos, que ya estoy servido. Claro, hombre, claro. Jaime, 7.480. Proyectos industriales ahí trabajando en el Ministerio de Industria y con una familia extraordinaria. ¿Y qué es magnífico? Pues estupendo, Jaime. Suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias. Y David Díaz, 188. Sí, sí, 188 programas ya. Cada vez está más cerca el 200. Pero hasta que no pita el árbitro, el balón sigue en juego. Vamos por el 188. Sí, hombre, claro, claro. Y más este año, ¿verdad? Por eso, por eso. Programa, programa, partido a partido. Que ha habido... Qué contento que está, David. Qué feliz, qué feliz. Sufrió, lo pasó mal aquel día, ¿verdad? Un día de hoy. Aquel... Aquel... Un sábado. Última jornada, aquel sábado. Era sábado, ¿verdad? Era sábado, el sábado. Era sábado. Qué nervios, qué nervios, ¿verdad? Qué tensión. Hasta que no pito el árbitro en Valladolid, que yo lo siento mucho porque quiero mucho a Valladolid, no estuvimos tranquilos lo del Atlético. Bueno, pues a celebrarlo, a seguir celebrándolo, vamos. Suerte, 170.540. Gran marcador, marcadores, todos iguales, todos iguales. Juanjo, ¿por qué hoy queremos viajar con nuestros espectadores por España? Porque nos encanta, porque vale la pena. Y vamos a ver unas plazas... Ahí están. Esa será nuestra última llamada de hoy. Efectivamente, y tendremos la segunda pista también, ya llegará de la parte por el todo. Y empezamos con la batería de sabios. Y hablando de viajar, Jesús, atento a la primera pregunta. Suerte y tiempo. Viaje con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar. Joaquín Sabina o Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga. Correcto, ¿qué insecto transmite la enfermedad, el paludismo o malaria, la pulga o el mosquito? El mosquito. Correcto, ¿qué perro de la odisea esperó 20 años a que volviera su amo? ¿Ántrax o Argos? Ántrax. No es correcto cambio, ¿de qué ríos afluente el genil? ¿Del Guadalquivir o del Guadiana? Del Guadalquivir. Correcto, ¿de qué color se tiña la infanta Margarita en el cuadro de Diego Velázquez, que se exhibe en el Museo de Historia del Arte de Viena? ¿Verde o azul? Eh, verde. No es correcto cambio, ¿cuál es el número de placa de Harry el Sucio Callahan? ¿11-22 o 22-11? ¿11-22. No es correcto cambio, ¿qué animal se encuentra en el centro de la bandera de Gales, un león dorado o un dragón? Un dragón rojo. Correcto, ¿qué escritor ruso es autor de la novela histórica y romántica Taras Bulba, Nikolai Gogol o Anton Chekhov? Gogol. Correcto, ¿qué queso producido en el Pirineo catalán, hecho con leche de oveja o vaca y aguardiente, se fermenta dentro de una olla de barro? ¿El tupí o el tronchón? Tupí. Correcto, ¿qué cineasta italiano dirigió el Evangelio según San Mateo? ¿Lukino Visconti o Pier Paolo Pasolini? Pier Paolo Pasolini. Correcto, según el proverbio, ¿rectificar es de sabios o es de ignorantes? De sabios. Claro, rectificar es de sabios. ¿Quién interpreta al veterano sheriff que persigue al asesino encarnado por Javier Bardem en No es país para viejos? ¿James Woods o Tommy Lee Jones? Yo diría Tommy Lee Jones. Sí, señor, correcto. ¿Y de qué continente son nativas las temibles anguilas eléctricas, de América o de África? Los notos son de África, creo. No es correcto. Cambio. ¿De quién eran partidarios los cristinos en las guerras carlistas? ¿De Isabel II o de Carlos María Isidro? De Carlos María Isidro. No es correcto. Cambio. ¿Cuántos días tardó en casarse Elizabeth Taylor con Richard Barton tras divorciarse de Eddie Fisher? ¿Tardaron tres días o nueve? Tres. No es correcto. Cambio. ¿Quién fue el primer español que coronó el Everest? Fue en 1990. ¿Marcelino Pérez o Martín Zabaleta? Martín Zabaleta. Correcto. ¿En qué barrio hispalense se ubica el estadio del Sevilla Fútbol Club? ¿Bellavista o Nervión? Nervión. Correcto. ¿Qué héroe de la mitología griega salvó a Andrómeda de las garras de un monstruo marino? ¿Teseo o Perseo? Perseo. Correcto. ¿En qué ciudad de Luisiana nació el cantante y trompetista de jazz Louis Armstrong? ¿Baton Rouge o Nueva Orleans? Baton Rouge. No es correcto. ¿A qué elemento de nuestra piel nos referimos cuando hablamos de las efélides? ¿A las pecas o al acné? Las pecas. Correcto. ¿En qué extenso sitio arqueológico egipcio fue descubierto el busto de Nefertiti que se exhibe en el Noyes? Tiempo. Se acabó, se acabó. Tiempo. Ya pasaron los tres minutos dedicados a la batería de sabios y, atención, qué perro de la odisea, Jesús. Esperó 20 años, imagínese, 20 años a que volviera su amo. Pues se llamaba Argos. No me acuerdo de los personajes para acordarme de un perro. Argos, ¿eh? Argos, tome nota. Un color. Esa infanta, esa menina pintada... En azul. Y es el título del cuadro, además, la infanta Margarita en azul. Y Velázquez pintó varias veces a la infanta Margarita con vestidos de distinto color. Hasta aquí esta batería de sabios y tenemos estos marcadores. David, ¿qué pasa? Marcador a cero. No se ha estrenado el marcador todavía. Jaime, 40. Y Jesús, muy bien, tiene ya 220 puntos en primera posición. Bueno, pues vamos a conocer ya 10 temas, 10 propuestas de preguntas calientes. Bueno, pues hoy tenemos historia primera, primera, dioses, 44 volúmenes, invasores, bofetada, a caballo, moda, televisión, apariencias. 10 temas. David, usted abre la prueba, por favor, David. ¿Qué tema va a enviar? Moda a Jaime. Jaime, moda británica. Vamos a ver, Vivienne Westwood es una prestigiosa diseñadora de moda británica que en la década de 1970 rompió con las convenciones estilísticas del momento al introducir... ¿Qué provocativa estética en el hasta entonces más tradicional mundo de la moda? El cuero. No es correcto. Mi falda. No es correcto, rebote. ¿El look masculino en las mujeres? No es correcto, la estética punk. La estética punk. Bueno, pues Jaime, por asignación, porque nadie ha dado la respuesta correcta. Atención, a enviar tema. Pues vamos a ver qué hay detrás de primera, primera a David, para que se estrenen. A David. Bueno, pues primera, primera mujer. Atención. En 1960, Sirimabo Bandaranaike hizo historia al convertirse en la primera mujer del mundo que asumió el cargo de primera ministra. ¿En qué país? En Sri Lanka. En Sri Lanka. Fue elegida en 1960. Durante su mandato se produjo el cambio del nombre del país de Ceylan a Sri Lanka. Sri Lanka y 100 puntos, sí, abre el marcador David y por lo tanto va a enviar la siguiente pregunta caliente. ¿Con qué tema? Venga, vamos a mandarle los 44 volúmenes a Jesús. Bueno, pues Jesús, hablamos de ciencia. George Louis Leclerc fue un científico y escritor francés del siglo XVIII. Es especialmente recordado por los 44 volúmenes que dedicó a compendiar todo el saber humano de la época sobre el mundo natural. Aquella obra, revolucionaria en su momento, influyó en la posterior enciclopedia de Diderot y sus ideas también lo hicieron sobre Charles Darwin. ¿Cómo se llamaba esta obra? ¿Compendio de la naturaleza? No es correcto, rebote. Enciclopedia. No es correcto, rebote. ¿De Naturibus? No es correcto. Historia natural. Histuagnatiden. Historia natural. Nadie ha dado la respuesta correcta. Jesús, por asignación, le toca enviar un tema. A caballo a Jaime. ¡A caballo, Jaime! Un caballo con un jinete famoso. ¿Cómo se llama el caballo negro de don Diego de la Vega, el justiciero que se esconde tras la máscara del zorro? ¿Tornado? Tornado, sí, señor, así se llama. Tornado, y don Diego de la Vega, el zorro. Muy bien, Jaime. ¡Cien puntitos, efectivamente! Sí. Y enviar tema, vamos, Jaime, adelante. Pues, con el mayor de los respetos, le vamos a dar una bofetada a Jesús. ¡Uy! ¡Vaya, Dios! Jesús, tranquilo, es una bofetada artística. ¿Sabes estos conceptos artísticos? A ver, a ver. Una bofetada al gusto del público es el título del manifiesto firmado en 1912 por, entre otros, Vladimir Mayakovsky, que supuso el pistoletazo de salida en Rusia de un movimiento artístico que había nacido en Italia. ¿Cuál? Romanticismo. No es correcto. ¿Rebote? ¿Futurismo? El futurismo. El futurismo ruso, que es algo distinto del futurismo italiano. Muy bien. Futurismo y 100 puntos para David. Bien, la respuesta. Y a enviar tema. Venga, vamos a mandarle las apariencias a Jaime. ¡Ay, las apariencias! Jaime, es que en el cine casi todo es mentira, en el cine. Y lo vamos a comprobar. 55 días en Pekín. La película de Nicolás Ray, estrenada en 1963 y protagonizada por Charlton Heston y Ava Gander, no se rodó en 55 días. Ah, y tampoco en Pekín. Se rodó en España. ¿En qué población madrileña? ¿En Chinchón? No es correcto. ¿Rebote? ¿El suelo? No es correcto. ¿Rebote? Ahora, pues. En Las Rozas. Las Rozas de Madrid, utilizando más de 500 extras españoles, roceños en su mayoría, y asiáticos también. Recordemos que los actores españoles, Alfredo Mayo, Conchita Montes, José Nieto y Fernando Sancho, aparecen también en la película, pero en papeles secundarios. 55 días en Pekín, rodada en Madrid. Sí, en Las Rozas. Ya lo saben. Bueno, pues, Jaime, por asignación, le toca enviar. Adelante. Pues, vamos a mandarle historia a David. Arriba tenemos historia, David. Bueno, y tenemos un viaje histórico. Los primeros hombres que lograron dar la vuelta al mundo fueron los marineros que completaron la expedición comandada por Fernando de Magallanes en el año 1522. Él no sobrevivió. Solo 18 tripulantes, capitaneados por Juan Sebastián Elcano, regresaron con vida de este histórico periplo. ¿Cómo se llamaba la nave en la que estos arrojados navegantes consiguieron finalizar el viaje? ¿Victoria? ¡Victoria! Muy bien. ¡Bravo! Respuesta correcta. Muy bien. 500 años ya, ¿eh? Sí. 1.522, ¿eh? El próximo 500 años. Justo. Justo, 500 años. Gran conmemoración y gran serie en televisión española. Estén atentos, ya les hablaremos de la serie. Diga, David. No, que sería un buen tema para los magníficos. Ah, claro, y tendremos las imágenes de la serie. Muy bien, David. ¿A enviar un tema? Sí, sí, ha dado una idea. Venga. Vamos a mandarle precisamente a la televisión a Jaime. Jaime, televisión. Ya sabe que aquí en la 2 tenemos Tesoros de la Tele, un gran programa para poder comprobar esos grandes programas que a lo largo de la historia se han emitido en Televisión Española. Auténticos Tesoros de la Televisión. Pues atienda a esta pregunta. ¿Qué presentador de televisión ya ha fallecido? Fue campeón de boxeo en Perú con el sobrenombre de Rodolfo Jiménez. Antes de ponerse al frente del programa concurso 1-2-3, responda otra vez. Kiko Letgar. Kiko Letgar, correcto. Efectivamente, el gran Kiko Letgar. Un tesoro de la televisión, sin duda. Jaime, muy bien, respuesta correcta. 100 puntitos. A enviar tema. Adelante. Pues, eh... Invasores a la vez. Invasores. ¿Recuerda aquella serie que hablaba, que hablaban con ese doblaje? Invasores. Los hay de todo tipo. Atento. Cada cierto tiempo se actualiza el catálogo de las especies exóticas invasoras de la península ibérica. Hay de todo. Aves, babíferos, hongos, plantas... Bueno, algunas llegadas de muy lejos, como el wakame, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, dígame, ¿qué es eso del wakame? Es una especie de alga. Es una alga, no una especie, no, es una alga. Comestible, que en Japón se utiliza para elaborar la sopa de miso, por ejemplo, entre otras muchas recetas. La deliciosa sopa miso, claro, wakame. Muy bien, David, una alga. Y 100 puntitos. Y atención, ¿qué tenemos por aquí, David? Bueno, pues, la última pregunta caliente. ¿Dioses? ¿Y a quién envía el tema? A Jaime. 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 Características. El panteón de la antigua Grecia tenía dioses de todo tipo y condición. ¿Cuál era la discapacidad física de Pluto, el dios encargado por Zeus de distribuir la riqueza de manera indiscriminada? Era un viejo como con chepa. No es correcto, rebote. Ciego. Era ciego. Según el comediógrafo Aristófanes, Pluto fue cegado por Zeus para que fuera capaz de distribuir sus obsequios sin prejuicios. Y a menudo, precisamente por eso, es retratado con los rasgos de un niño llevando el cuerno de la abundancia, repartiendo de forma indiscriminada. Respuesta correcta, ciego. Muy bien, Jesús. Y 100 puntitos más para cerrar esta prueba. Con las preguntas calientes, marcadores Jaime 200, Jesús 280 y David 100 más, 380. Atención, llega por su obra, lo conocerán. Y Juanjo hoy va a hablarnos de un instrumento imprescindible en toda banda de rock. Pues vamos a hablar del bajo eléctrico. En los años 30 del siglo pasado, un ingeniero llamado Paul Tutbarc desarrolló los primeros prototipos, pero no fue hasta 1951 cuando apareció el primer bajo eléctrico producido en serie de la historia. Aquel instrumento facilitó la vida de los bajistas, ya que era mucho más pequeño que el contrabajo tradicional. Podía sonar mucho más fuerte y algunas versiones ya incorporaban trastes para facilitar su uso. Vamos a escuchar el sonido grave del bajo eléctrico que marca con fuerza el ritmo de cualquier tema. Escucha. ¡Qué bien suena! ¿Saben ustedes qué legendario fabricante de instrumentos? ¿Fue el inventor del Precision Bus o P-Bus, el primer bajo eléctrico producido en serie? Esta es la pregunta y deben descartar... Tenemos cuatro opciones. Tenemos cuatro opciones, cuatro nombres grandes. Leo Fender, Orville Gibson, Les Paul, Adolf Rickenbacker. ¿Allá ustedes? David, difícil, ¿verdad? Difícil, ¿difícil? Lo han puesto, lo han puesto difícil. Primer bajo eléctrico. Leo Fender, Orville Gibson, Les Paul, Adolf Rickenbacker. ¿A quién va a descartar? Al que no conozco, Les Paul. ¿A Les Paul? Sí. No lo conoce. No sé quién es. Guitarrista de jazz, tiene 94 años. Les Paul, una personalidad importante, uno de los personajes más influyentes en el desarrollo de los instrumentos musicales del siglo XX, pero bien descartado, Les Paul. Bien descartado, muy bien. Seguimos. Jesús, Leo Fender, Orville Gibson, Adolf Rickenbacker. ¿A quién descarta? Yo es que Fender y Gibson los asocio con guitarras. ¿A quién descarta? Rickenbacker. Rickenbacker, bien. Adolf Rickenbacker, inventor, empresario suizo-estadounidense. La primera guitarra, la primera guitarra eléctrica, guitarra eléctrica, Rickenbacker en 1930. Muy bien. Uf, sopla, sopla, Jesús. Aliviado, aliviado. Bien, 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 bien. Quedan dos. Vamos a ver los dos que quedan. ¿A quién descarta? A mí Fender me suena a guitarrista. O sea que voy a descartarle a Leo Fender. ¿A quién descarta? A Leo Fender. A Leo Fender. Pues lo siento. No. Lo siento. Lo siento. Debía descartar Orville Gibson. Luthier, americano, fabricante de guitarras, mandolinas, etc. Murió en 1918. Gibson, con ese nombre que también ha dado verdad a tantas guitarras. Orville Gibson. Leo Fender. Este primer bajo con éxito comercial se lo debemos a Leo Fender. Empezó partiendo del diseño de su guitarra eléctrica, la mítica Telecaster. Variando las dimensiones del mástil del instrumento y usando cuerdas de contrabajo envueltas en metal. Fue el nacimiento de una nueva era. Lo siento. Era Leo Fender y por lo tanto, 150 que pierden a Escote. 50 en cada marcador. Ahí están ya. Ahí están los marcadores. Y ahora por el relevo. Pero antes del relevo, la pregunta express. Ayer formulábamos la siguiente pregunta express. Si oye la canción, como yo te amo, estará escuchando a la querida recordada. La solución, claro, era la opción B que corresponde a la más grande. Rocío Jurado. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en el programa. Es la siguiente. Atención. Según el proverbio, rectificar es de... A. Sabios. B. Ignorantes. Rectificar es de... ¿Cómo dice Jesús? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo. Sí, ahora al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. A por los 3.000. Suerte. Y el relevo que va a abrir Jaime a por esos 1.000 euros. Primera pregunta. Juanjo. ¿Qué nombre recibe en fútbol el gol marcado directamente desde el córner? Olímpico. Es un gol olímpico. Pues 200. Segunda pregunta. ¿Cuál era el apellido de soltera de Diana de Gales? Spencer. Spencer. 500. Tercera. ¿En qué mano lleva el discóbolo de Mirón de Leuteras? En la derecha. En la derecha. Pues ya tiene 1.000. ¿Y qué actor dio vida a quien realmente fue el hombre que mató a Liberty Balance? Lee Van Cleef. John Wayne. John Wayne tenía 1.000, pero marcador a cero. Y vamos al relevo Jesús con la quinta pregunta que dice... La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima era de uranio. ¿De qué era la lanzada sobre Nagasaki? De hidrógeno. De plutonio. Era de plutonio. Por lo tanto, no puede seguir. Y cambio, relevo. David, sexta pregunta. Dígame cuál fue el primer producto en llevar un código de barras. Un cartón de leche. Pues no, señor. Un paquete de chicles. En 1974 se escaneó un paquete de chicles en un supermercado de Ohio y los chicles y el ticket de compra se conservan todavía en el Instituto Smithsonian. Por lo tanto, relevo. Jaime, adelante. ¿En qué aparato de la gimnasia artística se realiza la figura del Cristo? Las Anillas. En Las Anillas, 200. Muy bien. ¿Y qué antigua ciudad fue la capital de Polonia antes de Varsovia? Cracovia. Cracovia, sí, Cracovia. Muy bien. Novena pregunta. ¿A qué facultad mental se refería Santa Teresa de Jesús cuando hablaba de la loca de la casa? A la imaginación. A la imaginación. Al discurso interminable de nuestros pensamientos, decía ella. A la imaginación. Bien. Pues muy bien, ya tiene los mil. Él vino en un barco de nombre extranjero. ¿Cómo se titula la mítica canción de Concha Piquer que comienza así? El marinero. Tatuaje. Ay, hombre. Tatuaje. Él vino en un barco... De nombre extranjero. Tatuaje. Y marcador a cero. Y Jesús en el relevo. Un décima pregunta. Pese a ser un pueblo pequeño, las pedroñeras es conocido como la capital de qué alimento? De los garbanzos. No, del ajo. Del ajo. Hombre, ajo de pedroñeras. Por lo tanto, no se mueve el marcador y David con la duodécima, que es esta. En su fabricación tradicional, ¿de qué material se hace el núcleo de las pelotas con las que se juega a pelota vasca? ¿Madera? Madera. Sí, señor. 200 puntos. Décimo. Tercera pregunta. ¿Qué película sobre un coche volador basada en una novela de Ian Fleming se estrenó en 1968? Chidi Chidi Bambam. Chidi Chidi Bambam. Sí, señor. Muy bien. Pues ya tiene 500. Vamos a por los mil. La escala de Turín clasifica el peligro de qué. La escala de Turín clasifica el peligro de qué. ¿De desprendimientos en montañas? No, del impacto de asteroides y cometas con la Tierra. Eso mide la escala de Turín. Pues ya lo sabe. Apuntado. Pues marcador a cero, apuntado y cambio, relevo, décimo, quinta, adelante. Vamos, Jaime. ¿A qué papa pintó Velázquez en un retrato que copió decenas de veces Francis Bacon? Inocencio décimo. Inocencio décimo. Muy bien, 200 puntos. ¿Qué producto de primera necesidad que aumentó de precio provocó una rebelión de las mujeres de Valladolid en 1904? Las patatas. El pan. El pan. Aumentó de precio demasiado el pan y provocó una rebelión de las mujeres vallisoletanas. Pues se quedó sin pan, Jaime. Y cambio, Jesús. Ahí está con la... Fíjese, es décimo séptima. A por los mil euros, Jesús. Tres respuestas correctas. Mil euros. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el mujeriego y egoísta personaje que desata la acción con sus correrías en Fortunata y Jacinta? De Galdós. Juanito Santa Cruz. Pues ese es el nombre. Juanito Santa Cruz. Y no se mueve el marcador. Solo quedan dos. Atención a por los 500. David, penúltima. ¿De qué dos reinos fue monarca Carlos III antes de serlo de España? Nápoles y Sicilia. Ahí tenemos 200. Última pregunta. El Guernica de Picasso viajó tras la guerra civil a Nueva York en un trasatlántico. ¿En qué medio de transporte volvió a España en 1981? En un avión. Respuesta correcta. En un Boeing 747 de Iberia. En Lope de Vega. En cuya bodega el cuadro viajó sin que sus ocupantes supieran de su presencia. Pues muy bien. 500 puntos. Muy bien, David. 500 puntos. Respuesta correcta. Así volvió el Guernica de Picasso. Efectivamente. En ese Boeing 747 de Iberia. Respuesta correcta que vale, por lo tanto, 500 puntos que suben al marcador de nuestro supermagnífico. Y llega ya última llamada. Atención, atención, atención. ¿Preparados para ese viaje, Juanjo? Pues vamos a ver. Saben ustedes perfectamente que España está granada de plazas con encanto. Y me van ustedes a disculpar, pero solo me caben seis. Pero irán saliendo otros días, muchas más. Y las plazas que hoy visitaremos son... Pues plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. Plaza del Castillo, Pamplona. Plaza Redonda, Valencia. Plaza de Santa María, Cáceres. Plaza de Doña Elvira, Sevilla. Plaza del Torico, Teruel. Ahí están, seis plazas con encanto. Bueno, pues David, iniciamos el recorrido con esta pista que le trae el sabio. Atención, a ver dónde estamos. Se la suele evaluar como el cuarto de estar de todos por los acontecimientos importantes que allí suceden o han sucedido. Claro. El cuarto de estar de todos. La Plaza Redonda. No es correcto. Pues no es la Plaza Redonda. Pierde cien puntitos, David, de su marcadora y bote Jesús, que tiene solo doscientos treinta. Atención, Jesús, escuche la pista. Lleva el nombre de un político del momento, pero realmente se conoce por un diminutivo que le asigna la leyenda singular de su fundación. Gran pista. El Torico de Teruel. Claro, es la Plaza del Torico, realmente Plaza de Carlos Castel. Y la llaman del Torico porque en ella hay una columna en cuya cumbre se encuentra un toro de pequeño tamaño con una estrella. Es una fuente que en su parte inferior cuenta con cuatro caños con forma de cabeza de toro en recuerdo del sueño profético que anunció a unos soldados de la Reconquista que siguiendo un toro y a su manada y guiados por una estrella llegarían a un solar sobre el que fundarían la ciudad de Teruel. La Plaza del Torico, claro. Realmente Plaza de Carlos Castel. Muy bien, Jesús. Teruel, ¿eh? En Teruel. Y los cien puntitos que ha perdido David pasan al marcador de Jesús que sube a trescientos treinta. Sigue ahí en esa segunda posición. Jaime, que solo tiene ciento cincuenta, que está tercero, atención, cuidado. Hace honor a su nombre. Está llena de gente y mantiene activo su comercio, especialmente de cerámica. La Plaza Redonda. La Plaza Redonda en Valencia, ¿eh? Fue construida en mil ochocientos cuarenta. Tiene una singular forma redonda con cuatro entradas en los puntos cardinales. No se permite la circulación motorizada y, de hecho, las dimensiones reducidas de la plaza lo hacen imposible. Pues ahí teníamos, efectivamente, la Plaza Redonda de Valencia. Muy bien, respuesta correcta. Jaime, ya sabe, David, ¿eh? Que usted dijo antes redonda. No, no. Bueno, pues vamos a por otra plaza en España con mucho, con mucho encanto. Mira, cruzas el arco de la estrella y a los pocos metros uno se topa con la plaza, que no es tal, ¿eh? Sino la suma de distintos espacios irregulares entre las fachadas de la iglesia con catedral y varios palacios. La Cáceres era Santa María, Cáceres. La Plaza de Santa María en el centro histórico de Cáceres. En los siglos XV y XVI, las familias poderosas de la ciudad mandaron construir importantes palacios de estilo renacentista, como los Obando, que edificaron el suyo en esta plaza o espacio, vamos. Y en su portada fijaron unos medallones con sus efigies para memoria futura. Sí, señor. La Plaza de Santa María, centro histórico patrimonio de la humanidad. Cáceres, Cáceres. Muy bien, David, respuesta correcta. Ahí está ese marcador. Jesús, seguimos buscando plazas con encanto. Atención. Una leyenda apócrifa sitúa en ella la casa del comendador del Tenorio, don Gonzalo de Ulloa, personaje de ficción, padre de doña Inés en la obra teatral, novicia que la leyenda ha rebautizado. Gran pista también. Jesús. Doña Elvira. Plaza de Doña Elvira en el barrio de Santa Cruz, naturalmente en Sevilla. La invasión francesa de 1810 trajo para la ciudad la clausura de la iglesia de Santa Cruz, que fue derribada en 1814. En su parcela se levanta hoy esta plaza encantadora, la de Doña Elvira. Fíjense que una popular copla la ha universalizado, dos cruces. La escucharán por Antonio Molina. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. O vuelvo yo a recordar, y me parece mentira. Y a todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Muy bien, Jesús, respuesta correcta. Y vamos con la última pista. Jaime, ¿preparado? A ver, a ver, otra plaza con encanto. Bueno, pues queremos terminar estas plazas con encanto, con una gran plaza señorial, que es un auténtico espectáculo arquitectónico y que también tiene su leyenda. Una embarcación guiada por Dios, atraviesa el Mediterráneo, cruza el Estrecho, remonta el Atlántico y queda varada donde miles y cientos de miles de peregrinos dan un abrazo al busto del apóstol cuyo cuerpo viajó desde Palestina. Y esa plaza no es otra más que la del Obradoiro en Santiago de Compostela, centro de la ciudad y de Galicia. Impresionante es su catedral con sus dos torres de 70 metros de altura y con su entrada a través del Pórtico de la Gloria con cerca de 200 figuras que originalmente estaban policromadas. La plaza tiene otros valiosos edificios, el Hostal de los Reyes Católicos, el Ayuntamiento, el Colegio de San Xerome o el Pazo de Xelmírez. Muy bien, respuesta correcta, Jaime. Efectivamente, plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. Y vamos a aclarar el fallo anterior de David cuando dijo la plaza redonda. Era la plaza del Castillo en Pamplona. En el centro de la plaza hay un kiosco de música cuya cúpula está sostenida por columnas de orden jónico y en su acera norte se encuentra el café Iruña. Pamplona, ¿eh? Ahí está esa plaza también hermosísima, esa plaza del Castillo. Hasta aquí última llamada. Y atención, marcadores, tenemos a David en primera posición, parte por el todo. Jaime, otro reto. Tercer reto consecutivo. Vamos, Jaime Lucas, ánimo, magnífico. Y Jesús se enfrenta a una calculadora mixta. Jesús, piense en esos conceptos que son números también, que son cifras para utilizarlas. Las preguntas que le hará Juanjo. Que no lleven perritos. ¿Diga? Que no lleven perritos. Que no lleven perritos, a ver. Juanjo, no, no, no. Bien, vamos bien. Esta que tenemos hoy, no hay perritos. Pues vamos bien. Vamos a ver. A ver. Y hay una, precisamente, muy fácil. Uno de los conceptos numéricos es facilísimo. Sitúese bien en el calendario. Y atención, Jesús. Vamos allá. Mucha suerte. Tres, dos, uno, adelante. Tiempo. Setenta y dos entre el mes de junio. Doce. Por nueve. Ciento ocho. Menos el símbolo L en la numeración romana. Cincuenta y ocho. Más treinta y siete. O noventa y tres. Noventa y cinco. Noventa y cinco, sí. Y entre cinco. Catorce. No es correcto. A uno diecinueve. Eso sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Bien, Jesús. Bien, bien, bien. Qué malo soy. No, qué bueno es. Qué bueno es, Jesús. Que lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Quedaban dos segundos. Quedaban dos segundos. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Setenta y dos entre el mes de junio. Seis. Claro, el mes en el que estamos. Junio. Y el símbolo L en la numeración romana. ¿Verdad? Cincuenta. Bueno, pues muy bien. Lo ha hecho bien, Jesús. Mantiene los trescientos treinta. Llega la parte por el todo. Atención. Segunda jornada. Novecientos euros. Segunda jornada. ¿Pasaremos de la segunda pista? Ay, ay, sí pasaremos de la segunda pista. No lo sé yo. Novecientos para los tres. Juanjo, vamos a recordar la primera pista. Todavía estoy pensando en las berenjenas. Qué buenas. Y a ver hoy qué nos traes. Empezamos con berenjenas a la crema con gambas. Bueno, y también tenemos espaguetis con tinta de sepia. Hombre. Espaguetis con tinta de sepia. Qué bien, ¿no? Están muy ricos esos. Qué delicia, David. ¿Qué le parece? Qué platos. Muy ricos. Bueno, yo he estado mirando muchas bodas. Sí. Así que voy a decir que el todo podría no tener nada que ver con las bodas, sino que son platos que cocina Pepe Carvallo. Discuten en algunas ocasiones en las novelas en las que aparece el personaje del detective Pepe Carvallo, escrito por don Manuel Vázquez Montalbán. Muy bien, pero no es el todo que buscamos. Pero no es el todo. No es el todo. No es el todo. Pero usted ha encontrado en alguna novela de Carvallo, en alguna novela de Carvallo, ha encontrado, ¿qué plato? Las vergenas. Las vergenas. Las vergenas. De los mares del sur. Bueno, entonces, Juanjo, ¿le podemos decir que esa parte, esa pista, eso es correcto? Sí, eso es correcto. Es verdad que ese plato aparece en la obra de Vázquez Montalbán. En la obra de Manuel Vázquez Montalbán, con el personaje Carvallo, aparecen esas berenjenas a la crema con gamba. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero el todo no es. Y los espaguetis con tinta de sepia, la segunda pista que tiene. Sí, sí, ya sé cuál es el todo. Oh, pero ahora no lo puede decir. Porque no tiene la segunda, ¿verdad? Es esto. La segunda no tiene la solución. Si hay que dar pista, no. Jesús, vamos al rebote. Que hay 900 euros. Sabemos la primera pista. Pero esta segunda, piense. A ver. Espaguetis con tinta de sepia. Ese es un plato muy de la parte sur de Italia, de las islas de Sicilia, de por ahí. Qué bueno, ¿eh? Me suena al, ¿cómo se llama? Al detective este que salía en la dos. Y siendo la primera de Carvallo, yo diría que son platos relacionados con detectives. ¿Con detectives? ¿Y la segunda pista, con quién? Es que no me acuerdo del italiano este que salía así calvo. Que salía en la dos. En la dos, salía en la dos. En la dos, a la misma hora que nosotros, no. Montalbano. Sí, señor. Montalbano salía en la dos, como dice Jesús. No sé. No, no, pero que me encanta. La explosión así que me da ahora. Salvo Montalbano, efectivamente, Juanjo, ¿verdad? Salía aquí en la dos, sí, sí, sí. Bueno. No ver, o sea, platos, o sea, la gastronomía de los detectives sería el todo. Juanjo, gastronomía de detectives, ¿qué ha dicho Jesús? No, no, es correcto que ese plato es de Montalbano, ¿eh? Y de las islas del sur de Italia, Sicilia entre ellas, claro. Pero estamos buscando, necesitamos un todo. Y el todo que usted ha dicho no es correcto. El todo tampoco es correcto, por lo tanto, vamos al rebote. Jaime, sus compañeros ya han dicho muchas cosas, algunas correctas. Tiene mucha, mucha información, información correcta, además. Tenemos a, imagínese, a Carballo, a Montalbano. Pues, eh... Faltan las obras, ¿eh? Los títulos no las han dicho, ¿eh? Yo sabía la misma que ha encontrado, que había encontrado David. Y lo único que se me ocurre es eso, que el todo sean detectives de novela. Pero Juanjo acaba de decir que ese no es el todo. No, estamos en el mismo punto, por lo tanto. Repito esto lo mismo. A ver si mañana traigo una pista, a ver si encuentro una pista por ahí. Mañana otra pista, ¿verdad? Sí, mañana otra. Relacionada con la gastronomía, supongo. Si sigue la línea, así es que prepárense, a ver, a ver qué nos trae mañana Juanjo. Porque hay que explicar cada pista, recuerden, cada pista. Es decir, en qué obra se sitúa ese plato, que usted ha encontrado muy bien y usted también. Vamos con los marcadores. Jesús Martín, atención. Jesús, hoy sumamos 330 y 2.500, mire. Exacto, clavadito. Redondito. Redondito, redondito. A por el séptimo programa, Jesús. Hasta mañana. Suerte. A estudiar. David, sumamos 730. Vamos. Y ahí está el gran marcador del supermagnífico, 171.270 y a por el 189, ya mañana. Uno más. Uno más y cada vez más cerca de Bicentenario. Sensacional. Muy bien, David. Suerte. Gracias. Y Jaime, otro reto. Otro más. Gran concursante en el reto. Mucha suerte, Jaime. Muchas gracias. A pasar este programa. Suerte. Y atención, pero antes, la Pregunta Express. Les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. Según el proverbio, rectificar es de... A, sabios. B, ignorantes. Rectificar es de... Si lo sabe, llame, llame ahora mismo al 905-447-001. Llame ahora. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Ah, por los 3.000! ¡Ánimo! ¡Suerte! Y atención de nuevo en el reto Jaime Lucas de Madrid. Escuche esos enunciados y 3, 2, 1... Suerte, Jaime. Tiempo. Novedad. Avanzado y reciente dentro de su mismo género. Paso. Coloquialmente, hurtar algo sin intimidación y con disimulo. Islar. Correcto. Suceso reciente del que se da noticia. Novedad. Correcto. Moderado, sin exceso. Disimulado. No es correcto. Paso. Conjunto de preguntas dirigidas a una muestra de la sociedad para averiguar estados de opinión. Impuesta. Correcto. Persona que vive acomodada a los usos y costumbres de la ciudad. Urbanita. Correcto. Delimitar el ámbito o espacio de algo. Acotar. Correcto. Avanzado y reciente dentro de un mismo género. Paso. Moderado, sin exceso. Disimulado. No es correcto. Paso. Avanzado y reciente dentro de su... Punta. Puntero. Puntero sí. Puntero entró, pero quedó una. Sí, porque ya teníamos ahí el cero. Al final consiguió puntero. Avanzado y reciente dentro de su mismo género. Alguien puntero en su género. Esa palabra que le ha costado a Jaime. Pero Juanjo ha quedado... Moderado. Sin exceso. Discreto. Discreto. Jaime. Que es discreto. Es discreto. Jaime. Qué bonita palabra. Discreto. No podía ser disimulado. Sí, no. Lo decía para oírme y ver si con eso me venía algo. Claro. Esa palabra con dis, con dis, 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 dis. Moderado. Sin exceso. Discreto. Jaime. Vamos a sumar 150 hoy al gran Jaime Lucas de Madrid. Trabajando en el Ministerio de Industria y en proyectos industriales. Apoyando esos proyectos. Es muy, muy importante su trabajo, Jaime. Es magnífico. Del 2021, 7630. Jaime, nos encontraremos en el 25º aniversario. Celebrando los 25 el año que viene. Claro. Y si me permites un segundo, quería dar las gracias a toda la gente que hacéis el programa, desde las personas que nos llaman para hacer el casting, que nos atienden aquí, las azafatas, maquillaje, sonido, realización, porque la gente no sabe realmente lo bien que nos tratáis y lo a gusto que estamos todos aquí. Qué bien, ¿no? Porque son grandes profesionales, Jaime. Sí, sí. Desde luego. Hacen su trabajo a gusto y ustedes lo merecen. Jaime, afortunadamente estamos rodeados de grandes, de maravillosos profesionales aquí. Juanjo, nos despedimos de Jaime. Hasta el aniversario. Con un abrazo grande. Con ese abrazo nos despedimos y un aplauso de sus compañeros. Gracias, Jaime Lucas. Gracias. Besos a Mónica y a la familia. Y Jesús y Tabita, hasta mañana. A seguir, a seguir. Y a todos ustedes también. Gracias, gracias. Besos. Hasta el próximo Saber y Ganar. ¡Jaime! ¡Oye!